me gustó un chingo transmitir desde twitch porque puedo transmitir en full 80 en 1000 hd a 60 1080p a 60 fraps, no mames, neta? neta wey pero cuando cuando veo la grabación en la charla de grupo la mía se escucha clarito pero la de los demás se escucha trabada y eso no me relativo entonces me veo la penosa necesidad de regresar al mixer wey si wey hice unas pruebas transmitiendo con naruto y no mames, se ve igualito que en mi pantalla ya está, estamos bien lagueado, si wey te sacaba cada rato ya ni digas vamos transmitiendo ya, ahí está si ya me salió, ahorita lo comparto si prepárate bien, nos desplegaremos en breve lo chico está bien es que también dan muchas armas de sorpresa y la gente está cambiando más ah si vieron lo que poste en la página wey puse todo lo acerca de la nueva actualización lo de 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 si, estaba viendo es que va a haber descuentos es hora de entrar en acción descuentos también de mi lado ahorita, ahorita, ahorita que me maten si, exacto y luego pusieron las corporaciones especiales nueva que es decepcionante yo pensé que ya iba a estar en el momento en el corte de que se iba a romper la mesa o algo así había estado bueno, no? pues yo digo que si iba a estar wey 30 gigas y de hecho cuando cuando abres el juego cuando abres el juego te recomiendo moverte el mapa inundado ¿no se dieron cuenta? alguno necesita esto? porque si 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 le dije lo que me dio a peli se van a meter barcos o que si no si lo que yo creo lo que yo creo es que van a van a cambiar de mapos Yo digo que han de estar desarrollando esto. A 15 metros hay uno. Me entró uno, me entró uno. Sí, ya lo vi. Uh, me llegó uno por atrás. No, uno por atrás me llegó. Está ahí, ahí está. Bienvenido al Bulag. Si sobrevives, ganas tu libertad. Hay una pelea a punto de empezar. Hijo de su. Abatí a uno, pero me llegó otra. Hora de pelear con ganas. Prepárate para pelear. Escucha, soldado. Gana aquí y volverás al combate. Pero si pierdes, será tu fin. Se va por tu derecha. Encuperespawn a tu derecha. Se va por el centro, pero sigue a tu parte. Tenieron una palita. Llamaremos a casa. Si tu equipo tiene el efectivo, puede pagar por tu liberación. Marqué equipo. Pido eso. ¿Qué onda? Córdoba. ¿Va a sacarle o qué, güey? ¿Cuánta ya va a acabar, güey? Por lo mientras puedes compartir el streaming, güey? Está bien lejos. Subieron a meter la carabina. Sí. 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 Está bien, güey. Ahí está. Sí. Es de que aquí no han lupteado. Es de que conseguimos llenar a Kiker allí más rápido. Sí. Hay un campero, hay un campero. Voy, voy, voy. Ah, imposible. ¿Qué pasó? Ahí en la casa. Nada más es uno. Fátela igual y trae varo, te lo comes y me sacó. Voy a ser el héroe de esta tarde. Vamos a ver si se arma o no. Le quité todo el escudo, pero... ¿Arriba o abajo? Estaba abajo. Lado derecho. Ahí. Ahí me mató. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, la, la. Una barrita. Ahí está. Ahí está. Ah, puto. Si. Sí, saltó. Se aventó. Sí. No sé dónde se fuiste, güey. Sí. Voy a entrar. Oh, que lo escuchaste, güey. No, pues ya vi por las lupas. No, pues ya he salido. Sí. Cambiando de posición. Maldito campero. Eh? Si tengo un valedor Que no le vale madre quedarse toda la partida Andando en un rincón Esta chula esta arma La kilo Pero el camuflaje esta chulo A mi no me gusto tanto la gaola La kilo me encantó Los vuelos si no también hablan un poco del low factor Tal vez los vuelos están quedando Pero el low factor de 5% lo cual El final Y que hay un montón de vuelos que están quedando Y que hay un montón de vuelos que están quedando De arriba Si 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 Tu lana es para revivirlo Uy una K Ya me dieron un K No te lleno Se van aproximándose, zona segura reubicada Vamos por el armamento Hay agentes si quieren vamos Si, si quieren Esta es en... Ajá Dos Vamos Vamos rápido por el armamento Hemos estado hablando mucho Están enfrente wey Veo movimiento Si Dependiendo de la fecha Yo creo que en realidad funciona hasta al revés Yo creo que en realidad funciona hasta al revés Y están en 12 edificios Si, a 47 metros aquí hay uno en este edificio El movimiento El movimiento Bien Elvi Hay uno arriba Abatido Buena Se va a activar hasta que ya tenga una fecha de finida Es apuntar a atraer y a convertir el máximo de negocios que ha posible ¿De donde lo abatiste? De arriba En marcha Veo Si que entro Están aquí Están aquí Están aquí afuera Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Nada mas queda uno Vino, ya me abatí a dos Atrás ¿Por qué me dio wey? ¡Faco fuego! ¡Hala! Nunca había en donde estaba Nada, por los dos lados El enemigo se llevó a esa victoria Había uno por la calle y uno en el edificio donde estaba ahí Que llegó por enfrente y otro por atrás Ya tiran su armamento Vas Larry Sigue Mitenla al Córdoba ¿Ya estás Córdoba? All right Sigue Sigue Deja que me saque esta madre 2K21 Me hubieran metido uno acá con ¿Se viniste a Córdoba? Kobe Claro Menos mal Larca gata No 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 habías visto su nombre wey no ma No Yo no me había hablado con el señor Sol Yo me voy a poner Cañonga Larry Cañonga ¿Qué pedo? ¿Te saliste Sol? No No, te saliste tú dale pa atrás Es que el Córdoba también tiene Telmex Para el perfecto ¿Qué pedo? ¿Te saliste Sol? Pero me parece que... Ah, sí Dale pa atrás Dale pa atrás No tanto Pero total play Te digo que en esa imagen es donde se ve inundado todo wey Si van a inundar más sobre el mapa Sí, se va a romper la... La pared El desafío de dominio de armas es nuevo Los eventos de Warzone son tres, Jill Break, venta de fuego y chopper de suministros ¿Me invitan? ¿Me invitan? Eh... Ya te invité wey No me salió ¿Dejaste al huichín solo, Córdoba? No, fue a comer wey Para abajo No, por favor A ver... A mi no va a salir Spiderman... Miles Morales... Del PS5 Sí wey está bien pasado de reta eh ¿Cuál no escuché que? El de Spiderman si el 4 no tiene madre también salió que todo aquel que compre un playstation 5 el gta 5 es gratis a eso ya está en gloria hola empecé 10 día gratis el gta 5 borderlands y no me creo que otros dos juegos voy a decir que la ley 5 va a salir como una de las modalidades del gta 5 no con el gta online decía que tenía gta online y que cada mes te iban a dar un millón de barba a la madre yo no juego gta 5 bueno lo jugado ni una sola vez yo lo bajé en el 4 lo compré por el game pass y 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 ¡Felio! ¡No! Ya no muere nadie aquí, güey. No, no. ¡No, ya no los puedes matar! ¡Seliz desperdicio! ¡Felio desperdicio! ¡Felio desperdicio! ¡Felio desperdicio! Pero a veces sí, a veces no, eh. Es un boom. ¡Asco! ¡Asco! ¡Battle Royale! ¡Battle Royale! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¡Miren! ¡Hasta aquí hay como dos! ¡Marque equipo! ¡Marque equipo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Alguno necesita esto? ¡Yo le daré! ¿Podrían poner el contrato del rey del más buscado? ¡Más buscado! ¡Muy bien! No, me lo pongo a comprar Sí, pues te ven a través de las paredes y todo No, pero ahora no Nada más te marca una coronita en el mapa Aquí van cuatro Pero ¿Qué tal, güey? ¿No es en la casita o qué? Voy por la ruta A ver Hostiles entrando al área Tu objetivo principal es matar a los atores Y aquí nadie cayó ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Estúpida cara! ¿Qué? ¿Campera? ¡Ah, aah! ¡Huey! ¡Pero! ¡Tu compañero fue enviado al mular! ¡Eso es tu cambie! ¡Eso es tu cambie! ¡Tú wo! ¡Tu compañero fue enviado al mular! ¡Está aquí! ¡Está en el centro de todo! ¡Tú va a tener! ¡Tu compañero se está redesplegando! Espera Es el que me mató hace rato, estuvo así Bueno, no vamos a ver Yo maté cuatro ¡Polo! No, 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 no se porque me voy a ir Aquí cada uno, ¿eh, güey? Sí, revivieron uno Sí, lo escuché Bájate, bájate, hay una escopeta Compañero redesplegando en la zona Bajado Bajado también Uy, falta el otro Ya, vuelvo Si, a mi también se me trago ese wey Se quedo parado Vamos Es de ráfaga La rica ¿Cuál? La que agarraste la M4 es de ráfaga ¿Esta no? Si, te lo juro Ah, que perros Cámara, güey No está mi cuerpo A ver, por ahí donde va Córdoba había gente aquí Hicieron la PP-19, güey, la del Black Ops La del Modern Warfare 3, güey Si Vamos a revivir al camarada Aquí tiene que haber gente porque Ya había una portavilla, güey, pero había gente Había una lupa, sí, había una lupa Aquí estaba el del más buscado, ¿no? No, güey, aquí nomás estaba el del más buscado No, pero es aquí sí Yo lo marqué, güey Aquí no marqué lupa No, pero aquí también había una lupa Porque también dudé en venir por la lupa Cuando vi a toda la gente caer Sí Sí En toda la tienda había gente Pero pues creo que se pelaron porque no hay nada Entonces voy a revivirlos La mayoría de las cosas están cerradas Uy, no me alcanza, güey, tengo dos 500 Aquí están ¡Vean! ¡Vean! ¡Puta! ¡Vean! 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 Bati a uno Unos dos arriba, güey Me mata el marido ¡Es perro, el 1, man! ¡Nos en que uno se hace perro! ¡Nad! ¡Mata al del ERA! ¡Qué bajo! ¡Digo que están mal! ¡Campiando! Es que no te la regalo ¡Pelea para poder redesplegar! ¡Dele pa' atrás, güey! ¡Ya, güey! ¡Para que vuelvo! ¡Lak, dele pa' atrás! ¡Presta atención! ¡Pronto estarás ahí afuera! El Córdoba es el líder Ya lo digo, Dere Alguien se salió, güey Si ya estaban bien los servidores El Borja ¿Yo me salí? Sí, no estás, Borja Ya me apareces, güey Ahí estás Por eso ... ... ... ... ... Oye, si no lo entendí, porque a unos le salieron unas actualizaciones de 80, otros de 30, otros de 45, fue lo único que no entendí. ¿Quién sabe? Yo tampoco entendí eso. Dicen que en Play era de 80 y que no sé qué. No mames, en Play vi unas de 104, güey. Ajá. Lo que pasa es que vieron la de 80, güey. Se culearon, cancelaron la descarga y al cancelar la descarga terminaron un juego, güey. Los que solo tienen 4. ¿Cómo llegaron? Qué lástima, caramba. Deberían descargar la actualización. No me sé bien, es que le salía el 37-7. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se puede huyar. La del banco, ¿no? Sí, cómodo, pero todos caigan acá en el horno. Mi respiratorio. ¡No! ¡Uh! Resident Evil 8 ¿Qué está haciendo la presentación del Play 5? Es correcto Yo si no voy a comprar el Play 5 Yo no creo, yo voy a comprar esto Yo voy más por el Xbox Yo también voy más por el Xbox, pero me gusta Si va a tener más catálogo el Play, pero El Xbox, el Xbox, el PlayStation no tiene madre Sí, viene gente Sí, vale, le decimos a los Sí, ahí voy ¡Caigo! Cuatro Hostiles entrando al área ¡Tú! ¡Tú! Calculamos una caja de su equipo Asegura la posición ¡Uy! ¡Gracias por el Facebook! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ade arriba! ¡Ade arriba! ¡Ade arriba! ¡Ade arriba! ¡Yendo! Siguen arriba Sí, siguen arriba Encontré blindaje corporal. Hay que dar más pulsiones. Tengo movimiento. Aquí hay de gran calibre. Siguen arriba los... Así, cabrón. No, ya están abajo, güey. No, pero creo que vienen al banco. Veo movimiento. Ay, yo creí que estaban arriba. Se mea locuro pendejo. Ya las armas ni las entiendo. Unas son de ráfagas. Otras son... Esto es el caso. Podrá redesplegarte. Cámara, güey. Pírenme en palo. Siente aquí. Voy, voy. Voy contigo. De arriba. Hay tres abajo, eh. Tierra, madre. Pelea, listo. Hay uno... Aquí arriba, se supone. No, no me dejo marcarlo. Pero donde estaba, ahí arriba. Tu lucha habrá terminado. Por adelantarte tu libertad, soldado. No, no, no. No, no, no. Pateaste trasero. Espera el redesplier. Madre. Malditos camperos. Sí, hasta arriba, güey. Ya la batí. Sí. Ya la batí. Arriba, ya la batí. Tiene. Quieres. Por la primera lupa, por la primera lupa. Bien medio. Seguro alguien viene. Huelve. Tiene a esa vista. El primero que dijeron. Ya nada más queda uno en esta zona eh Es el perro de ley Por la casa, a ver si Si, lo tengo aquí enfrente wey No, ya pararon los dos puertos fuera Aquí el rejito wey, en la puerta Queda un movimiento Ya lo vi, ya lo vi Ya lo, ya lo he quitado Pensa, pensa Ya te cogió, Cordoba ¿Qué? Wey, se lo dejé caer todo en la cabeza wey No, no mames, se lo dejé ir wey Será cabrona, no me falle ni una puta bala wey Yo ni lo vi wey No, no No, no, no es Debemos ir a la zona seguida está regalando ahora dale para atrás cordobana mames como está ese hombre tan más feo como está el hombre más feo de este mundo como está rock descargarlo vas a empezarlo cuando tienes de internet que como 10 minutos eso es todo mi hijo las armas hoy están más raras las carabinas están horribles las carabinas si se pasaron en tiros de curva cual tienen estándar lineal o dinámica yo tengo estándar ese sí no sé cómo funciona ustedes que han jugado fortnite creo que fue el primer juego en meter ese pedo no no sé creo que tengo el estándar también la curva es la caída de la bala no güey dice que el estándar es toma en cuenta la velocidad con la que mueves el puntero y vas a sobre eso la lineal va a diré igual a como muestra en la mira y la curva contempla la velocidad la que tardas en mover en la mira prepárate bien con el puntero nos desplegaremos en breve ahora si la estamos manjando bien pero en esta nueva temporada pensé que íbamos a ganar la pima yo tengo la lineal tienes lineal güey yo la tengo en stand si ahorita que revisé la tengo en línea la práctica es la hora de la verdad que no me gustó es que ya no se pueda matar aquí no me toca me toca me toca me toca me toca me uno de la lupa y luego el bóntil ahora es monta esta la ganando señores porque ya llegó en mi chiquita la más golosa en el rato que está haciendo mago gollado evita el gas vea la zona segura que es en serio ¿efecto qué? coriolis que uno que se llama efecto coriolis es el de caída de ti A ver, les cuento uno, dos, van como dos, más o menos tres, otro cayendo arriba. ¿A dónde cayeron? Eso sí, no vi bien. Vi uno ahí cayendo y otro allá. Ah, está Megira. ¡Contacto! Eliminado. Le maté a su compa. Muchísima. A ver, güey, lo tienes ahí al costado. Hay uno acá, hay uno acá, hay uno acá. ¿Dónde? No, no, no. Acá, ¿dónde? Ahí viene, ahí viene, es conmigo. Ahí viene, ahí viene. Le quité el escudo, güey, le quité el escudo. Revivanlo, revivanlo. Voy arriba contigo. ¿Viene ahí, güey? ¡Estoy muerto! Buenísima. ¿Me reviven? Me he puesto, creo que sí. Voy, güey. Bien, ya tengo. Uy, ya huevo. Va, gracias. Y nada, le dicen el vivo, güey. Lo que uno revive es saborazo. Yo caí por encima, yo caí por arriba, güey. Voy por la, la lupa de acá. Ahora tengo que leer la pinche descripción cuando agarro un arma, ya las conocía. Güey, pero si te, aparecen ahí si vienen tres balas, güey, una, güey. No, porque tengo la barrita de, de transmitir en vivo y no me sale, güey. Mueve la barra, güey. No, pues no, pues no, ya. Sí, sí, sí. Párate, Borja. Si, voy. Venga, esta si la vamos a armar. Buen augurio. Párate arriba. Ah, no mames. ¿Quién dejó esa arma tan chingona de detrás? Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Luego metieron fal La fal Si 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 Ya se Y volvieron a meter las cartas Ah las cartas Que pedo ¿Me has buscado? Si quieren No wey pero el más buscado no da nada No wey pero el más buscado no da nada Lo malo es dejar de vivir Gas acercándose Vamos a pedir aquí el armamento si ustedes quieren Una kilo Ya sé por qué siento más rápido la mira pues moví la zona segura Vamos a bajar a un señor Uy Cámara, cámara, aquí está mi varo Una milfa Efectivo aquí Una milfa Una milfa Cámara póngale Bien Bien Entramos Estén atentos Tienes la entrega de armamento en camino Efectivo Y ahora Tienes que agarrar no tenemos a nadie ni siquiera cerca no nadie 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 dejaron caja de placas voy por ahí no 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 yo compro una yo compro una listo no no aca guey 5 segundos objetivo de recompensa marcado matalo oh mas esto es que paso hay un carro aqui vedate, guey ¿Tienen tropi? Sí, güey. No. Sí, yo sí. Tengo el volante. Tengo el volante. Tropi desplegado. A ver. Denle, denle, denle. Denle caña, denle caña. Denle, denle, denle. Ya, ya, ya. No mames, te vas a abrir un chingo, güey. No, por aquí. Contacto. Y son los más buscados, güey. También tienen los más buscados. Antes de llegar, güey, se estaciona, traigo un drone. Agarraron la troca, güey. Agarraron la troca. Tengo los más buscados. Tengo otro equipo, tenedle cuidado, güey. El otro equipo, tenedle cuidado, güey. Están ahí dentro. Tiene una entrega de armamento en camino. Marca uno. Uy, güey. ¡Ay! Madres Ah, por atrás Por ahí, en el otro edificio En el otro edificio Sí, sí, no te preocupes ¿Qué Treyas busca? Eh, caro y legal Una caro y una grau ¿Del otro de dónde? ¿En lo alto o en lo seguidito? A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaremos... Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Radar personal Aliado arriba Marcados ¿Los ven? Sí Hay un trozo Sí, hijos de puta El objetivo de la recompensa cayó ¿Ya están muertos todos? No, no Ya muertos Ya, ya, aguas en las escaleras hay un Claymore Ya, ya, muertos, muertos ¿Dejaron placas? ¿Dejaron placas? No, no dejaron nada Oye, mira, ir a comprar Ya viene la zona, chavos Sí, sí, sí Ya nos vemos Hay que movernos por la izquierda Hay que movernos por la izquierda Porque en la altura estaban los dos weyes No nos puedo salir No nos puedo salir, wey Sí El de asiento es mío UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba UAB enemigo UAB enemigo arriba ¿Qué pedo? ¿Cuántos bebis? Cámara, wey Oye Por atrás, por atrás Por atrás Pérense Estaban en la tienda, wey Sonic atienden Son es esta O esta Vayan esta Sí, sí, sí Mejor esta Esos, esos derrapes Mi correto, eh O vayan ¿Cuál, wey? ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, izquierda Izquierda Aquí vi un helicóptero Sí, ahí hay gente Sí, ahí hay gente Bueno, irse a la última Pelea lista Eres el siguiente, viejo Prepárate Te quiero con eso suave, wey No sé Me escucha, soldado Gana aquí y volverás al combate Sí Pero si pierdes Tienes fantasma Te marcado, ¿no? Sí No, wey No, wey Te marca el avance Ahí está, wey, uno ¿Quién escudo? Abatido A huevo A huevo No, man ¿Cómo les gusta campear el pinche gula? Aún no termina Están todos bien campeones ¡Vamos encima! Sí, wey, no A temporada Creo que les dice campear Además no podría Sí Está en el centro Del otro lado en el centro Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Buena, buena, buena Buena Va a entrar Va a entrar bien lejos Puedes ir por esta lupilla Puede ir por esta lupilla No, ya no saliste esperando Y Heey A ver, ya puedes revivir a uno, hay una tienda acá, cerca de la lupa. Acá estaba el más buscado. ¿Me da chance? 7, 5, 4, 3, 2. ¿Dónde vamos? Si, güey. ¿Qué? Te alcanza. Ah, sí, podemos revivir a los dos de una vez. Está bien fea la Play 5, bro. Ni cómo ayudarle. Está como tu cara, bro. Llévalo verga, entonces. No, pues, no te bastó lo que dijo él en Córdoba. Ya bailó, güey, a todas las calles. Aquí hay uno, aquí hay uno. Tengo gente adelante. Si, ya vi, ya te balearon. Ahí está. Luego ataque, a ver si se lo adoptas, se los tiro. Están dos, güey. Acá está el otro. Marqué un objetivo. Sí, ya me están disparando. Ah, el otro me salió por la cara. Ay, esa, esa no, güey. Necesitame el equipo. No, güey. No me mató ni me dio. No, güey. Posible, no. Están los dos ahí donde marqué al tipo y están los dos. A ver, quiero ver. No, ese es chueco, güey. No, güey. Neta, güey. Sí, alcanza, sí, alcanza. Ni me vio ni me escuchó. Volteó y me dio toda la armada. Hay un vendedor aquí. Hay un vendedor activo. No mames. ¿Cómo llegó tan rápido? Ve la killcam, ve la killcam, güey. Ya lo denuncié, güey. No mames. Espérate. Ahorita yo. Y no es que sea bueno, no, güey. Eso es de la puttería sin vida, güey. A mí no me vio, güey. Estaba, estaba, iba, iba corriendo así enfrente. No me vio y voltea y me da todos los balazos. No me vio. No me vio. Sí, puntería perfecta, güey. ¿Ya sacaron la play? Ahí viene una moto, viene una moto. Ahí viene una moto. Viene por nosotros. ¿Cómo se los van a atropellar? Vamos a facear. ¡BORJA, BORJA, BORJA! Estoy aquí abajo. ¿Están aquí conmigo? ¡Uy! ¡No! ¡Ve la killcam, BORJA! ¡Ve la killcam, BORJA! ¡Ve la killcam! A ver. Es un hit más falso que el ladero. ¡Ira ahí directo a la cabeza! ¡Qué che! ¡No lo saques, no lo saques! ¡Aguanta! Te voy a dar espectador. En un . ¡Trenunciado! 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 ¡Nada, nada! ¡Imposible, imposible! ¡Compañerismo fraudulento! ¡Abuso! ¡Trenunciado! ¡¡Trenunciado! ¡¡¡Trenunciado! ¡Trenunciado! ¡Trenunciado! ¡¡Trenunciado! Compañerismo Contenido Tengo un movimiento Toda la denuncia posible le va a caer Ahí va el otro Nada más me falta uno, espérame Contenido ofensivo Ahí te va el otro Uno siete, ese sí le creo que lleve siete No, güey, cuánta farsa La mía sí estuvo bien, bien, bien chueca, güey, por Dios Planeta Ah, qué pedo Bueno, yo no compré pase de batalla ni nada Yo no compré pase de batalla Me siento orgulloso de eso Me siento muy orgulloso de eso ¿Qué es lo yo? Yo me abro para que escuchen mis pendejadas Si te estrellas Mensaje del show Como las de ayer, güey, no mames Porque ayer sí te la ganaste A ver si me pago Las de todas, güey, no mames Es que horror Sí te la ganaste Está fea Está fea la PS5 A ver, déjame ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? Hola Déjame, déjame juego la última, güey Y si armamos otra Porque está el brugue Que deja, deja juego Les juego la última Porque está aquí el Córdoba Les jugamos la última Y nos vamos para allá Y está el brugue Que juego esta Por eso Nada más juego esta última Te digo que nada más juego esta última Y ya les digo que ahorita regreso Y ahorita me invitas, güey Va Va, güey Sobres Hola, hola A ver Creo que me sacó a mí, ¿no? No, tú sí estabas Me sacó al Sol A Larry Ya estoy, ya estoy Ya también Ah, puedes comprarlos De proyecto, güey Mira que nada más Está bien, perro, güey Eh Si quieres, ¿tago un tutorial De cómo tirar tu dinero A la basura En tres compras? No, es que yo Los compro, güey Estas sí me hicieron Hace muy pendejo comprar El Charino Sí las compra, güey Nada, así te crees Está todo pendejado Sí, ese güey Sí compra todo, güey A ver, dos consolas La Play 5 con discos Y la Play 5 Digital Edition Digital Edition, papá Yo no tengo ni un disco Yo no solo tengo Yo solo tengo el que venía con el Xbox Que sí ha de ser bonito, ¿no? Tener tu colección de juegos originales Sí, sí, a mí siempre me había gustado Pero la neta, güey No mames Pinches rebajas bien mamalonas Uy, sacaron dos ligeras, güey Ah, no, una A la madre, güey Pues a ver, vamos a ponernos este Porque dice que hay que matar Por mira, Sniper No dijeron nada sobre el costo de Play No, pero ronda que está entre los 699 y 799 Practica un poco mientras pueda Nos desplegaremos pronto Acaristando No es un tráfico No es tráfico ¿Dónde se puede matar? No es tráfico en el área ¿Cómo lo mataste? Te digo que a veces es tirado y a veces nadie No sé cómo A mi no me dejan acordes Ni me dejan humillarte lo pronto Ni nada más, que van a quedar los huevos Munición aquí ¡Molotón lanzado! ¡Molotón! ¡Molotón! A ver, ¿dónde fue? ¿Está grabando? ¡Oh! 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 ¡Ah! Se perdió lo que me dice ¿Se sacó? Se trabó el fuego Sí, se trabó y se perdió por delante ¿A quién sacó, güey? A mí Dale para atrás, Córdoba Ah, me salí, güey A la zona segura ¡Cárguense,árguense! Córdoba, que contigo no se puede Yo busco carros Yo los invito Follow me A no, yo y... ¡Cárguense, Cárguense! ¡Cárguense, Cárguense! ¡Cárguense, Cárguense! ¡Cárguense, Cárguense! Tu pinche conexión está de la verga Quiere decir Exactamente Pero no puedo decir lo serías Ajá Ay, pusiste como no Lenguaje SOES Así se vale Eh, lenguaje SOES Pero por ustedes No me hago Entonces sí podemos Ahí dice Yo veo que ahí dice Un uso indebido del lenguaje Cárguense, Cárguense, Cárguense Ya estoy uniendo Me estoy uniendo No entiendo por qué Te mando el 5.37, güey Bien chulo, eh Nah, ni me deja, Cárguense Ya déjate Por Dios, que no me deja, güey Ve el streaming Güey, 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 güey Está buscando una actualización Listo, a ver Ya me salen Eres el único, Facer Que falta, güey Ya están unos ¡El streaming, güey! Cancélalo, cancélalo El que llegue primero, eh Invita al roque No hay falla Invita al roque No, yo estoy en multiguador, güey Échale, échale Cancélalo Y luego vuelvo a levantar Ya me mando error Estoy así como 20 veces Intentando y saliendo Sí, sí le mando error No mames Sí le marqué error Los invita, Facer Ya voy para allá, hijo Ya voy para allá, hijo Voy para allá, hijo No te pongas agensivo, por favor No te quiseas de coacalco, eh A mí no sabes que me vale madres No, güey Vete a la pinche riata, güey Recuperando perfil del niño Error nada, güey ¿Y de qué pinche innovadora lo tratan? Dice que sin duda alguna vendrá a innovar para el futuro en el ámbito del gaming Qué verga, güey Qué verga, güey Están al mismo nivel, güey Puro, humo, güey La Xbox One La Xbox X, güey Bueno, el proyecto Scarlett y el Play 5, güey Al mismo nivel, güey Uno con disco sólido y otro con mecánico Ya se comprobó que pueden ir a la misma velocidad, güey Pero aún así lo vamos a comprar No se vean pendejos Para mí sigue siendo mejor Xbox Siento que tiene menos niños ratas, güey Que Play 5 Tú sabes lo mismo Ahora, ¿a quién sacó, güey? ¿A quién sacó para acabarme en puta? No, güey Porque en Fortnite, en Xbox, necesitas a huevo tener gol, güey Y en Play, ¿no? Ah, en Play, no, sí Estamos esperando el despliegue Lo que te digo, güey, claro ejemplo Un claro ejemplo Mira, ya puedo matarme, no, no, no Mira, ya maté a uno Ah, sí, ya maté a uno Mira, ya me mataron Mira, ya me mataron Yo sentí que sí se dio un pazon de lanza No, ya maté a tres El... No, ya maté a cuatro Atrasó a más no poder la actualización para el damas No, ya puede que te he dejado Eso sí Le iban a hacer cambio al mapa, güey, tal vez a mi lado A menos... No sé, güey, el mapa Pero aquí va a salir del otro Ya vieron el... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, sí, sí Sí, cuando... ¿Y los sequestrán, no? Ajá, güey El modo noche también Ah, sí, porque en el trailer No controlo las armas, güey Métame, no hay nada, no sé Porque aparte en el trailer como que por ahí dice... Dice al final una frase de Go in dark Eso sí, eso lo dice en la campaña cuando... Era una fusión de noche Exactamente Por eso salieron los... Exactamente Ves Ah, es cool, pendejo No, eso es un nuevo que no le viene ¿Dónde? Ojalá es el lugar ¡Mancho! ¡No me he muerto! ¡Ah, no, mames! Me va a tickear, güey Ya no puedo matar, güey Los últimos 30 segundos ya no se puede matar, güey ¿Qué haces? Ah, no pudieron... Que me devuelvan mi dinero, que gasté Ya está, te dice, te dice, me tiraron Sí lo gasté, güey Tú sabes que sí lo gasté, pero me lo robaron ¿Qué tal? Ahí sí me puedes mentir Mira, ya maté uno En el encuentro en trato de área Jajajaja ¿Qué lo fico? Sí Es hora de visitar Warzone Yo estoy haciendo cadenitas de humillaciones con otros Jajajaja Jajajaja ¡Ey! ¡Choc, choc, choc! ¡Colombia! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Putame, güey! ¡Putame, güey! ¡Jajajaja! 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 Ya sacaron los miembros y dicen que el Play 5 parece un modem de Telmex ¡Jajajaja! ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Y dice el Rocket que está bonito, ¿no? ¡No le daré! ¡Nah! ¡Sí está feo! ¡Siempre me dijo mi esposa es de quien viene! ¡Pfff! 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 El alojé caigan ¡No! ¡No! ¡No fue! ¡No fue! ¡Es que no! ¡No lo pueden negar, güey! ¡No lo pueden negar, güey! ¡Me la ataba cuando te reclaman! ¡Mucho, soldado! ¡Gan aquí y volverás al combate! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! Te dieron una paliza ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ahh! ¡Ay, yo estoy bien fende! ¡No mames! ¡No me quedé sin bala! ¡Andale, por pinche campero de mierda! Pinche perro. ¡El Larry! ¡Ah, te digo, te digo, te digo! ¡Te va por tu derecha! ¡Venga, tomo! ¡Ah! Su cadencia está horrible. ¡No lo llevaron con un snack! ¿Y ahora? Yo no la traigo, la traigo. ¿Qué pasó, Córdoba? ¿Estás haciendo berriche en Córdoba? ¡Me empute, güey! ¿Por qué haces berriche, güey? ¡No mal! ¡Qué pedo, Córdoba! ¡No! ¡Vete a la bro, güey! ¡Y dicen que líneas ratas son yo! ¡No! ¡Está contento! ¡Está cabrón, está cabrón! ¿Qué pasó, Córdoba? ¡Pues ya no me ha quedado el Burja en alguna gula, güey! ¡No! ¡Yo sé! ¡Yo lo sé! ¡Mi Burja se rifa! ¡Yo sé! ¡Por que Burja gané ayer! ¡Ah, bárbaro! ¿Qué pedo ya le había dado? ¡Ah, está! ¿Demolition? ¿Abandonaste el grupo, Larry? ¿Otra vez, Larry? En Vital Rocket, güey, ahorita vuelvo. Déjame echar unas... Bueno, dale, dale. ¿Quién tú, güey? Ahí está en pute jugador, güey. ¿Para mejorar, güey? ¿Por qué no, güey? Neta, ya van leyes que me hacen pizas, güey. Hijo, mano. ¿Qué pasó? Te saliste. Disculpen el internet venezolano. No vale nada. No vale nada. Ay, qué horror. Ay, cómo está, ay? Bale, llevo. Ay, qué horror. Ya. Estamos esperando el despliegue. Ahora es buen momento para entrar en calor. Ahora es buen momento para entrar en calor. Maldita sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Va a ir de nuevo al lag Fulag, fulag, fulag Fulag, fulag, fulag Fulag, fulag, fulag Cárdenas en la zona central Sí, sí, estás loco Vamos, vací Es este que me cerró ¿Qué te llama? Marquete Caí en un nuevo nuevo en mula Yo no lo voy aocker en la lupa No tan chico de gente Díganme que son ustedes los que están debajo de mi Híjole bro Chale ya vienen aquí conmigo Soy yo Me siento más seguro Tiene gente en la bodega Son dos Son tres Son tres Son tres Algunas Nos vamos a ir Lanzando una aturdidora Ay Son tres de la barda Cúbrame, cúbrame a alguien A nadie me voy a cubrir ¿Ondas? Cúbreme Facer Hay en la barda, güey Hay en la barda Dale, dale, dale Ya se movieron Ya se movieron Ha batido uno Remátalo papi, remátalo, no la bata Remátalo Espérame, espérame Hay otra acá Remátenlo, remátenlo Va por aquí Ya está yo, ya está yo Destrozado Si, se van, se van corriendo Se van corriendo Están atrás Nah Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Soy güey joven para morir Revivelo, estoy corriendo, revivelo No te preocupes, sobrevivirás Aquí Héroe, Borja Héroe Está por aquí, güey Olviden ese último Y Hijo Ya dejen de dispararme Saca atrás Saca atrás De vela, de vela, de vela Uy, aquí está uno Aquí está uno, la bateó uno, la bateó uno La bateó uno Me vengo entrando Abre, de vela, la, wey Estaba cayendo ese miércoles de plaza, wey Ya no Lo humillí Hay una pelea a punto de empezar Mientras esperas, puedes fastidiar a estos idiotas Si encuentras algo que no se sienta libre de hacerlo No, no puede, no puede Agarraron el de... Voy a escoger la linea, la tipo de curva lineal Sabemos que es el más buscado, eh, Borja Sí, pero vamos a revivir Tiro estándar Activación de su punto de arma Ah, imposible No estoy jugando A ver, te doy dinero y lo reviviré No, no, últimamente no podemos Yo tampoco Aún no termina Tu equipo puede comprar tu liberación Aquí hay una visa nombrada Cambiando de posición No, no está mamón ¿Por qué me ayudan? Si agarran el contrato me reviven, Córdoba No seas mamón, güey Voy, güey, a los... No lo sé, Rick Ah, chale, acabo de llegar Acabo de llegar y ya me estoy viviendo No sé, no sé, revivar menos al J2 Dale a lo sé, Rick Ahí viene gente, güey, viene gente Y es el más buscado No, se valió No, vale 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 Ahora, ahora, ahora No me está llegando tanto No me está llegando tanto No sea No sean bravos No te preocupes, sobrevivirás No te preocupes, sobrevivirás Oh, cura, mi puta Abajo, abajo Sí Ahí está, ahí lo estás viendo Miren estos tiros, cabrón. Sí. Duele mi perro. ¡Bajo fuego! ¡Hombre! No me valen verga este cabrón. ¡BORJA! ¡No tiene escudo, Borja! ¡Me disparan! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No vale! ¡Verdad! ¡Oye, Borja no tienen! ¡Aquí! ¡Encontré! ¡Habatí otro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pamir! Se volvió a revivir. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Naaa! ¡Pinche Cordoba! ¿Qué espera, güey? ¡Hace rato lo quite, güey! ¡Ah, qué pinche chillón! ¡Pinche rata! ¡No sé qué! ¡Pamir! 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 ¡Cabri! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡ subscrigordo! ¿Algo te salió? ¿O no? Deshonra ¡Namá! ¡Qué horror! ¡Laxons! Yo no puedo utilizar los... No, güey, camuflajes de las otras personas De los otros operadores ¿Cómo? Que no puedo utilizar... ¡No, manches! 14 mil baros ¿14? ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Bara! Me parece... Naca de pueblo que se cree fresa Está bien culera pero pide como si fuera la más A mí la que se me hizo bien bonita es la Xbox, güey Sencillita, con presencia, culada Exacto ¡Oh, la la! Y la Play 5 se me figura el croquet Corriente barata ¡Jajaja! 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 ¿Qué ha pasado mi roquet? ¿Sabes que me quiero mucho, güey? ¡Jajaja! ¡Prepárate! ¡Papárate! ¡Papárate bien! ¡O nos desplegaremos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, babosa! ¡Ar理acaso! ¡Ahhh! ¡Uh! La magnigena de esto Un grado de cada uno La magnigena de esto Sí, 미안 Sí, pero, mira... ¡Ah, nale! Taraaaaaaaaaaaaaaa Yeah yeah la muñeca fea Esa me gustio que nos puedas matar a quien el lobby Son finisimos ustedes, son finisimas personas Si quiere medir las penas, si quiere sacar la esquina para pronto, a ver a quien le apretan más la verga. Atención, casa cercándose, ve a la pura segura. ¿De una? De una, de una, de una. ¿Qué le da el paquete? ¡Está yendo bien mal! ¡Qué belleza la de mesa! Si no era la de Honduras. ¡Míralo! ¿No te dicen la pincha aspiradora? Aquí van a capturar eh güeyes, aquí van a capturar eh. ¡Ay! ¡Vamos! Si encuentran un C4 aquí de que nos van a capturar. Encontré una pistola. ¡Un fusil localizado! Ahí la mirajé. Ahí la mirajé. Ahí la mirajé. Te mirajé el arma. ¡Liquídalo! Vieron aquí, vayan por sus objetivos. Salió una banderita, salieron en las cajitas. ¡Vamos! Tengo un fusil. La bandera estaba por aquí güey. Estaba por aquí. Oh ya está aquí. Es más güey, incluso creo que son los de la... ¡Ah no! ¡Ahí van güey! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! No, estaban acá güey. Por aquí. No güey. Vienen de bomberos, vienen de bomberos. Yo los maté, yo los maté. No, se mamó el que empezó a disparar y no mató ni uno. Ha batido a uno, ha batido a uno. Ha batido uno. Yo no empecé a disparar, pero ya maté a uno. ¡Ahí queda uno güey! ¡Ahí queda uno! Hay uno sin escudo, el de adentro. El de adentro está sin escudo. Hay un porta adentro. Está bien, te tengo. El arma que me tocó güey es ligera, pero dispara más rápido que la pinches copia. ¡Ah no, no es la moto! Falta uno eh, falta uno. Todavía sigue esa madre. En cambio no va a venir güey. Te voy a pedir permiso, hijo. Te voy a decir, ¿puedo ir? Este güey también puede. Por aquí. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Te voy a pedir. ¿Por qué no, no? Esta es la altura, esta es la altura Voy yo primero, tengo escudo Hay gente aquí En movimiento Ya corrió para atrás Ahora mi compa, pues andamos acá Ah, ah, ah mira Esta abajo, esta aquí al lado Esta al lado wey Veo movimiento No wey, esta arriba, esta arriba, ya lo vi Se los marco, se los marco Marqué un objetivo Marqué un objetivo Un árbol de mango Están los dos en el techo, eh Ah, bueno Tienes gente a facer, se están apuntando Por ahí anda la banda El gas se está aproximando Deja Y es que está Parale, compa, por que hay que hacer Cantando Discovery Se acabó el tiempo Vamos, para arriba Bajalos, bajalos Son bien culos ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Estamos jodiendo! ¡Está uno! ¡Baje otro! ¡Baje otro! ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Está reviviendo! ¡Sí llegan! ¡Sí llegan! ¡Sí llegan! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Bien! ¡Entramos, sostén atentos! ¡Esta goteo que ganará fuerza! ¡Pero si pierdes será... ¡Ey! ¡Bien! ¡Está ahí con el escudo! Ya eliminé a uno ¡Y caíe hasta el lado! ¡Una, no, no! ¡Mata adentro! ¡Hijo de tierra madre! ¡Aquí tengo cajita de placas! ¡Ese tipo enemigo está rastreando tu ubicación! ¡Listaje por aquí! ¡Suéltala, bro! ¡Suéltala, bro! ¡No te coiba! ¡Suéltala! ¡Suéltala, bro! ¡Ahí está! ¡Suéltala, bro! ¡Suéltala, bro! ¡Suéltala! ¡Suéltala, bro! 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 hay una enfrente me mato esas armas no las entiendo es un chingo de dinero ahí donde me mato a ti tampoco nadie te entiende cuando hablas otro se bajo ahí en la torre hasta arriba hay uno que sigue a mi tambien me ha llegado a tu puta eran varios ay me voy a ver opciones No, no, no. ¿Quién se fue en Córdoba? Simbol. ¿Por qué? ¿Ya estabas cidado? Ya, güey. Sobre, hermano. Entonces, deja, necesitamos al roque. ¿Qué puto? ¿Vas a sacarle roque o qué? ¿Ya qué, güey? Necesitan a uno bueno. Únete. Únete, pues. No me deja inventarte. Recuerden tomar zumitos, porros no. Zumitos sí, porros no. Zumitos. Zumitos de naranja, de panzana. Valentín Elizalde. Ya salió el malo, güey. Ya salió el malo. Vale, no vamos, Valentín Elizalde. Te estás burrando, güey, de mí. Vato, ahorita que ganemos, a ver si te burlas, güey. Cámara. Vamos a ganar, vamos a ganar. Esa chingada, esa es la que pide mucho el roque. Que no sabes que el roque ha de su... Ese fue mi perro. ...ganísimo, güey. ¡Utta! Al último ya se ponía aquí en respondo. El mejor de su casa. ¡Utta! ¡Utta! Se ando bien manco hoy. Bueno, todos andamos bien mancos, ¿no? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué pasó, carnal? Ya nos faltamos al respeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si perdemos vamos a ponerla y parate bien, entonces plegaremos un breve. Ah, ya no se puede matar gente, eh. Ah, perdón. Ya vas a empezar a sentir arrojado. Perdón, perdón, perdón. Aquí te mando un beso de nudo al globo, que te tengas contento. Ah, bueno. No sé, pero ahora sí tengo miedo. Tengo miedo. Espacio y pesca. El gas se acercó mucho rápido. Barrick está arriba de eh, eso es mío. ¿Qué hubo? Ahí tú dice R. Ahí tú dice R. ¡Vámonos! ah Aprovecho. ¿Qué es eso? De Borja, poco pertenece a ese grupo, pero rojo. Objetivos listos, a trabajar. Soldado enemigo acercándose. Localizamos una caja de ministros. Asegura la posición. ¿De qué hablas? Si te viste los fundadores. Mira, aquí está el más listado. ¡Viva el tango! ¡Viva su madre! ¿Dónde está? ¡A ver, entra! ¡Uhh! ¡Está arriba, Padre Santo! ¡Déjalo te va! Tu compañero entró al Gulag. Sobrevivir le permitirá redespegarle. ¡Ala! 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 ¿De dónde, güey? ¡Ven! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Arriba! ¡Escóndete! ¡Resiste el dolor! ¡Estás bien! ¡Escóndete! ¿Aquí en esta fecha? ¡Voy hasta aquí! ¿Alguien entró? Sí. ¡Abrón! Este güey se apareció de la nada. ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¡Ya volvieron a poner la coronita! ¡Tengo movimiento! ¡Aquí está! ¡Tengo movimiento! ¡Opa! ¡Larrón! ¡Puta! ¡Está bien cabrón! ¡A ver si es de ráfagas o no! ¡Oh! ¡Automática las armas! ¡Mami, Spacer ahí me dice igual, güey! ¡No! ¡Por ahí tengo la barrita de... 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 streaming, güey! ¡Y acá uno! ¡En movimiento! ¡Objetivo aquí! ¡Objetivo actualizado! ¡A la siguiente ubicación! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Y allá están! ¡Ahí hay gente! ¡Ubicación marcada! ¡Adelante! ¡Ubjetivo actualizado! ¡A la siguiente ubicación! ¡Bien, mira! ¡Soy para los dos arriba de un vez, ¿no? ¡Pues vamos! ¡Los vemos! Mira, que topado Uy, ya estoy en 3 No les dispares, déjales el viento de granada ¡Granada lanzada! Ponen la tienda Sistema Trophy desplegado Untado, untado, untado Muerto, bajado, bro Muerto, esto Yo ya vacía Hay gente, hay gente aún No hay gente acá adentro ¡Vamos por aquí! UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Adentro no hay gente ¡Ahí está uno! ¡Voy a acabar! Enemigo entrando en el área Hay un sniper enfrente No, 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 no ¡Nos disparan! Ah, está en el otro lado Arriba, güey, segundo piso ¡Puta! ¡Puta! ¿Cómo? ¡Sí! El otro está acá atrás Veo movimiento Ayúdenos, Facer Antes de que se te acabe el ingeniero ¡Yo no estoy vivo! Lo he muerto Voy, 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 voy El Borja Acaba de bajar porque está agarrando las armas Sobrevive 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 Y podrás redesplegarme Aquí vamos Puedes practicar tu puntería Llevete a alguien Borja Provocar a tu enemigo es una forma de que sepa detrás O mejor a ver ¡Aguanta! Ahí, 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 tienes a otro ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mams! Que hago aquí arriba La pelea a punto de empezar Prepárate ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Larry! ¿A dónde? Por la lupa, por la lupa Para revivirme ¡Ay! No llegué ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que voy, compa! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Si eres tu soldado! ¡Ahora! ¡Acaba con este infeliz! ¡Esperaz al combate! ¡Te lo ganaste! Digo que Fy se vaya por una lupita No veo ni una lupa ¿Voy por esa lupita, seguro? Ah, no, es la lupa Es la lupa diferente Ok Uh-huh Pero, si quieres ¡No! Tiene que que se dame el contacto y que se vaya, ¿no? Que le queda un minuto, güey Casi dos Ahora mejor, tu Fy, saber que pueda ir a la base Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti No es bueno, chico Es una lupa Tengo una una Tengo una una ¡Seguro! ¡Aquí, sí, sí! ¡Está, está, 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 está! Fue la vacuna... ¡Bien bien! ¡Contacto! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡ now, no, no! El muchacho de los otros crisis. Va a faltar otra. ¿Qué es eso que agarraste? Ah no, necesito llevarla al punto. El punto azul. El punto azul. El punto azul. No agarras así el mando, no sabes cuál es el punto. Ah, sí. Una buena estrategia que puede... Entrega de paneto allá del camino. Una buena estrategia. No se ven. No agarras así el suelo. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Chale. 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 Tengo que llevarlo porque me da como... 40.000 en dinero. Y... Corre que caiga. Casi. Chale. El primero que salga ahí ya se le sale Simón, Simón Ah bueno, tú muchacho de los ojos te disto Hasta que ponen marisol wey Aquí hay gente Vamos a ir para allá wey Ahí está para el de vivir Atres, atres, atres Hay uno por la derecha eh, enfrente a la derecha Ahí viene el gas Wey deja wey por el arma que te quedas Ahí donde matan tu paylut también Ya llevo mucho dinero Ahí, ya viste atrás de ti Y wey, eran dos wey Ya rifate Valentin Si wey, pero no Me vieron Ahí te van Che compa, ya está muerto No, no, no No, no Ya andamos bien ácidos y hay que jugar bien No mames, es que estas nuevas armas si están bien raras wey la neta Si Si No, lo único, lo único que vale la pena es edición Spider Mario Nery unete con ellos para que les ayudes a los mancos estos Jajaja Jajaja ¿Quién te puso eso? Bueno, lo pusieron en el streaming Jajaja Jajaja Por el lo andamos perdiendo Jajaja Cállate los cinco wey la primera que juega Jajaja 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 Si estoy bien Maqueando bien duro Jajaja 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 523 Se despierte y se vuelve a darles Ok No me puedes No te puedes Estás mojado Estás mojado ¿Que es el palomitas no? porque el pinche watson me está bajando la autoestima no? Jajaja Jajaja Diganle cosas bonitas Si hijo Para que juegue bien No te va a sirve izer? No wey Ah, no, yo decía que te fueras, güey, ayer te fuiste y ganamos. ¿Sí o no, güey? Practica un poco mientras fuera, nos entregaremos pronto. Pero no mataron, hijo, no, mataron, nomás campeando. Papi, nomás campeando. No, ahora campeoné como 9, ¿no? No, 8, como 6, ¿eh? Sí, y ahorita no puedo dormir con él, ¿no? Ah, este camisazo de oro, tío. Estoy. Ok. Se terminó el calentamiento. Hora de desplegarse en Warzone. Me quebraron. Vamos acá, muchísima vez. Sí. Es como, pues sí, entre el rocket y el phaser, ¿qué escoges? Pues al phaser, pues es lo mismo. ¿Qué escoges? Más buscando. No, 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 no. No, no, no. Sí, guay. Ahí va, ahí va. Sí, guay. Sí, guay. Ahí va. No, directo, ahí. veo movimiento no, 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 no que pedo, nomas que vimos dos aquí que otro? y me lleve a uno esto es el mulal sobrevive y podrá Si ganas esta pelea, volver a la muerte. Si ganas esta pelea, volver a la muerte. Si ganas esta pelea, volver a la muerte. Si pierdes, estarás acabado aquí. Es la emoción. Chingado poco, soy el único. ¡Hijo, mano! No. Ah, estás conmigo. Si no te digo nada. Ya no es el trasero ahí. Se haremos de regreso a la base. Aún no termina. Puedes comprar por liberación. Está lagueado, eh. Hija de tu perra madre. Veo el listo contigo. No. Vale, está chulo. Me va a guardar. Sí. Mira, entre los dos ya juntamos pa' uno. A ver si puedo estar para abajo ni algo pa' güey. Juntan pa' los dos. No. oye este este güey es el que dice publica, busco gente que necesite ayuda para ganar sus primeras partidas el maestro arriba esa arma está buena güey pero baila un güey si, bueno pero está bien chulo el camuflaje si, bueno donde vamos a caer pincer ahí, ahí todavía hay loot ¿quién pasa? en la comisaría ah si, ya lo están casando ay ya se abre parrera solo siempre se ha abierto solo güey siempre se ha abierto solo siempre se ha abierto solo compa no güey le puedes cambiar la que es que te matas si, ya lo están casando no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no si, por el bounty lo ignoramos que hacemos pues, buen loot creo que se está moviendo y pues habilidades para jugar chido tampoco Entonces yo diría que vayamos. ¿Por qué no me deja agarrar balas? Ahora atacó. Entonces que procede? Ponle los móvulos. Vamos a ir por el bounty. ¿Por qué no tengo ganas? ¿Le levantaste, mi amores? Buen día, mi amores monito. Buenos días. Le hablo a mi hija. Fue caliente, ¿verdad? Vamos por aquí. Están en la autopista por arriba. Subo por aquí. Ahí va uno. Voy hasta aquí. Abrieron puerta. No sé si fueron ustedes. Ya me ha tirado uno. Están a cabo. Están tirando. No. Es de cuatro, son dos. No están aquí. Uno sin escudo. Uy, no. Atra, 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 atra. Uy, sin escudo, sin escudo, sin escudo, sin escudo. Buenísima, señores. ¡Buenísima! ¡No, quieto! ¡Tecurado al disparado! ¡Hay tiempo para sangrar! ¡Vamos! ¡Uy, la mierda! ¡Uy, la mierda! ¡Uy, la mierda! ¡No! ¡Estás bien! Che, no ha quedado sin paráble. El enemigo se perdió la pista. Estás a salvo. Necesito placu... Unas placas. Aquí ya traigo. Ahí no. Tengo dinero. Ah, estamos traiendo dinero. ¡Vamos por aquí! Puedes comprar la caja. Puedo comprar la caja. Simón. Ahí está. Ya andamos encendidos. Ahí chingamos un squad. Ahora el squad es para la caja. Nos chingamos y yo no maté ni uno, hijo. Ahí viene una moto. Viene una moto, vino una moto. Se bajó. Ahí está, está ahí atrás. Veo movimiento. ¡Auna granada! ¡No! ¡No! ¡No hay dos! ¡No hay dos! Están adentro. ¡Atrás! 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 ¡Está, güey! ¡Están adentro, güey! ¡No mames! ¡No salto! ¡Mátalo, güey! ¡Está adentro, güey! ¡Mátalo, está adentro, güey! ¡Eso! Muerto ya. ¡Méteme un 20, chaval! ¡Falta el otro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Detrás! ¡Bien! ¡Detrás! Sí. Rígelo, rígelo, rígelo. ¡Hijo de su... No podía, güey. No, no, no alcancé. Yo no alcancé. Están detrás del camión. Sí, no tengo gente. Fui cerca de ahí. ¡Cámbro en la carga! ¡Cámbro en la carga! ¡Cámbro en la carga! ¡Ah! ¡El enemigo se llevó esa victoria! ¡Qué herido, güey! ¡Tiene que salir perros ahorita a todos, güey! ¡Todos, güey! Está la fiebre por jugar la temporada 4 Güey, nunca hay partidas así de perras Güey, llevamos 6 partidas así Roto Dejen bajo repudio Mete 2 No, 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 no ¡Suscríbete! No, güey, si esto es en la tarde no quiero pensar a las 2 o 3 de la mañana cómo va a estar el pedo, güey. Ya sí. ¿Por qué? Se pone más bueno el nivel, güey. Juega puro chino. ¿Eh? Sí. ¡Qué, güey! Sí. ¿Qué, güey? Estamos esperando el despliegue. Ahora es el momento para acabar el calor. Andamos cargando el equipo, güey. Eso es todo, eso es todo. Sí, ya sé, güey. Yo a eso venía, güey. Ya sabía. ¡Ah! ¿Le faltó humildad a eso o no? Sí, güey. Se terminó el calentamiento. Se debería cambiar el nombre a Chenson. Mochila. Voy a poner Hugo Sánchez. Vamos a prisión, pues siempre la vemos ahí. Sí. Sí. Sí, sí. No nos movemos tanto. No nos movemos tanto. Tan corto. Que reset. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No da lexica, papis. No da lexica. Yo voy hasta atrás, hasta los chichibones. Manches, el lupo es un chaval. Ay, qué pedo le murieron a ese chaval. Ah, huevo. Aguas. No, huevo, no es el del... Sí, sí, sí. Es el que está ahí salvando, huey. Ah, cabrón, se movió. Ah, ya se, ya se peló. Es el del helicóptero, ya se peló. Yo también no me hubiera quedado a averiguar, eh. No. Cayó, cayó otro squad, ¿no? Yo nada más bajé uno, la neta. Yo te dije, roca presión. ¿Y por qué no? Por la lupa. Siempre. Nos va bien, échale. Monta la lupa. Hasta abajo. Vamos dos, vamos dos, pues que vamos dos. No tenemos que primero matar el bounty, huey. Si no, no lo habrá podido agarrar. Sí, ¿quién agarró el bounty? Paso. ¿Quién sabe, huey? Ay, sí, yo no fui. Ay, no sé. ¿Quién pende... ¿Quién fue el chaval, huey? Qué roca de esta la vida. Güey, la verdad es que no había nadie cerca de mí, huey. Humildad. Eso es todo. Lo de lo que le avisé a falta hace rato ya, va creciendo. Ja, ja, ja. Y me dejó lutar bien arriba el pinche helicóptero, bueno. Más de que vení ahí, me eché a volar. Yo también. Hombre, la falde, güey. Rasquele, rasquele. Pues vamos abajo. Abajo hay más límites. Ojalá y nadie haya peido más. No me han agarrado la lupa, güey. Y aquí había... Crémate el nombre, Roque. Achicarcas, güey. Me late un chingo pa' ti. Un chinguito mal. Pero por qué me la mientas, güey. Imagínate. Ego el mejor nombre del mundo, el que todo mundo envidia, güey. Ah, pero esa chicha humildad es lo que más me gusta, güey. Cuando me dice una persona más humilde, Roque, güey. Mucha gente se ha intentado poner ese nombre. Ya no pueden, güey. Porque ese nombre yo lo sé primero. Oye, sí. ¿Qué pedo con la Jenny Rivera, güey? Ahí anda, güey. Está viva haciendo... Anoche estábamos jugando, güey. Ya. 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 Ya tengo para el próximo nombre. La Jenny. ¿Alguno de ustedes necesita esto? ¿Alguno necesita esto? ¿Está de pelos o qué? La gran señora. La Jenny Rivera. La Jenny Rivera. La Jenny. Un compañero de Jenny Rivera. La Jenny Rivera. Localizamos una caja de fotodistros. Asegura la posición. ¡En movimiento! Veo el dispositivo. Corran. Hacia la zona. Ay, ya. Ya me jodí. Yo los veo en zona, chavos. Oye, sí. ¿Qué pedo? Y si agarraron el bote, no mames. Jajajaja. O sea, aquí. Para allá. Como subo. Como subo. Ayúdenme a ayudarlos. No ser cabrones. Sí. Vamos. Gente acá, güey. Vamos. Por aquí. Hay que subirnos ahí, güey. Desde ahí nos guachamos. En camino. Ah, mira. No se alcanza por el armamento. Pero mejor hay que esperar a que caiga la caja. Sí, pero hay gente aquí, güey. Gente ahí, güey. Ahí está. No se cogió. Ahí está, Ira. Zucutu. No, no estoy bien, pinche. Bien, voy para allá. Están peloteando con otros de enfrente, güey. Voy a comprar un ataque aéreo. O un video ahí. Dale, dale, dale. De aquí humildad sobra. Arriba no está, man, ahí. Estoy tirando barrido del radar. Yo traigo sensor y no me detecta nadie, güey. No mames, Rocky. Lo está marcando del pinche, güey. Ahí están. El sensor no los marca, güey. Neta. Pues ya no sirve el sensor. Ahora sí, 42 metros. Y están ahí, güey. Aquí, güey. ¿Y quién nos va a arrochar? Maldita sea. Se va a armar. El traca-traca. Es agresivo Eso, se murió uno Ya está, maté uno y tumbé a otro No podemos alcanzar el objetivo No creo Ya debe haber pelado Yo me maté uno aquí Aquí está el otro Ya están aquí los cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ah, sí, es que no vi que mataron a los cuatro Yo nada más tiré a uno Bueno, maté a uno y bajé y tiré a otro Por ahora, por ahora De acá nos están disparando De acá Desde dónde Oh, mira, le quité el escudo a uno Con mi mina Lo marqué, lo marqué Ahí está, ahí está Me echó esta madre Mi compañero se está redesplegando Espera Entrega de armamento aliada En camino Aquí está la caja de armamento Lo tiré uno Falta otro No, está acá, está acá Vino a bajarme Ahí está Se cayeron Se cayeron Oigan, aquí está Digo que está la fiebre De jugar la nueva temporada Todos andan bien perros Nunca Nunca me había tocado Ah, bueno Es que a ti te ponían Con niveles bien bajitos Ah, perdón Si es cierto Vamos por allá Tengo un paquete de ayuda Aquí Si llegamos Yo ya fui por ella No, yo creo que no llegamos No, yo ya no llego No, güey Ya no llego No, no llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No, pues hay que comprarla, güey Sí, tienen dinero Esta es la tienda de un lado No, pero nos vamos a la zona, ¿no? No, pues Hay que comprarla y nos la llevamos a la tienda La soltamos en zona La llevamos O la compramos aquí directo, güey Para no perder Encontré un vendedor Vengan por suministros Mierda Ah, pues sí Voy a desagachar No sé que nos siguen disparando de enfrente, güey Desde donde hace rato Pues hay que comprarla y si no Uno nomás cómprase un nuevo ave, güey No, pues Ahí en el ejemplo La quita Ya, acercándose Tírala, tírala Tírala, tírala Espera que no me dejan comprar placas Y no me dejan comprar placas Estoy lleno, toma Ándale, tírala La caja, güey No, vámonos No lo tires aquí, güey No, estamos en zona, güey Están disparando Te van a matar y no la van a quitar No, tírala más adelante, güey Confía en mí, güey Mira, ahí está Adelante, comandante Bien reconocimiento Ahí está Estamos hasta acá Los más cercanos Por aquí Sí, la compramos acá arriba, irá Encontré un vendedor Vengan por suministros Uno jugando en serio Uno dándolo todo acá Y desgarrando ¿Qué es eso, güey? Sí, güey ¿Qué es eso? Ah, ¿te acuerdas de la maletita? Ah, esa es para la maletita de hace rato La maletita que me dieron hace rato La tienes que depositar en unas zonas Si la depositas Te sueltan una cajota, güey Con chingo de cosas, güey Como 40 mil pesos UAVs Caja de placa Carrachas Todo, güey Pero el pedo es que varios El pedo es que varios, güey Hace cuenta Se sueltan como seis maletas Bueno, aparecen en las cajas O siete Y todas van al mismo lugar, güey O dos lugares Sí, güey ¿Ya no leyeron Lo que posteé En la página de Warzone, güey? Sobre la actualización No, la neta no Muchos culeros Dígate ¿Qué has salido en la caja? ¿Tapoco posteaste algo? Pues yo no la compré, güey Yo les di el dinero, güey Yo no traigo la fe Yo les dejé mis 5 mil Ya ni tenemos dinero Ya ni traemos dinero, güey Váyense a la vez Pues díselo, mamá Yo no, güey Yo no más compré, güey El Borja, ¿qué compró? No sé, mamá, ni, güey Yo no compré nada Yo les di el dinero Yo le di el dinero Compró una caja el Borja, güey Ay, ya se compró, güey Dejen, agarro malitas De nada Váyense a la goma Era comprar lote No caja, güey Alguna no hay que quitar Alguna no hay que quitar Vamos a empezar A la verga, güey Comerse un nuevo AB, güey Para podernos mover, güey O dos, güey Ahorita hacemos otra pilipina Y nos armamos Madre, güey Yo les compré un nuevo AB, güey Madre, madre No, 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 no No nerfearon, ni bufearon Ni un arma, güey Hasta donde yo sea No Ay, cabrón, güey Por eso no ganamos Jajajaja Lico Aquí están adentro Aguántate, aguántate, güey Vamos a ir separados Aguántate, todavía no te metas tanto Aguántala, aguántala Ande, pues Como los pro Y los cuatro juntos Contrapenas podemos Si pedaz podemos Y nos vamos a separar No, no mames Y cuando queremos Comprar caja Compro otra madre Te pasaste de la anca UABN Vamos a aproximarse Directo por la lupa Y sin escala Ahorita le recupero el dinero Hijo, ya viste la lupa Caja de suministro Caja de suministro Oh, chilenos, su madre ¿A dónde nos está aventando? Vamos, vamos Igual el Borja Yo diría, ¿no? Es el arco Pues yo tengo el armamento Ala, me están disparando No, pues Agu, no quiere que ganemos en el stream Mira, ya tengo cuatro 700 Ya lo podemos comprar si quieren, eh Si juntamos Abajo hay una Yo les dejo mis buenísimos Siento la Para que veas Pura calidad Pura calidad, mister humildad Tengo algo de dinero, eh Y es objetivo localizado No, ya no me duele Porque no tengo kit de autoanimación Compralo, güey UBICACIÓN MARCADA, ADELANTE Voy a agarrar la chilera Hay gente aquí Voy hasta aquí Por aquí Pero vamos ahí No había gente Objetivo marcado Envíenlo Aquí Stryker 3 Recibido Ataque en camino No hubo impactos en este ataque Contrato cumplido Todas las cajas de... Está el bounty aquí, güey ¿Cómo ven? ¿Alguno necesita esto? Pues, si quieres Ya trae gana Para comprar UAVs ¡Ay! Encontré un fusil De precisión ¿Quién es ese, güey? El Rocket, güey Hatchus 25 Identificación positiva Del objetivo De la recompensa No, es que un tal Hatchus 25 Me estoy imitando a jugar Pero... ¿Quién sabe quién es ese, güey? De acá Vamos por aquí Vamos, güeyes Ustedes dicen Ya que Y que vamos a... Todo menos corriendo Vamos a morir Si nos va a llevar Que nos lleve en limusina Lina madre Miren, aquí hay uno ¡Hijo! Adelante, comandante Envíen reconocimiento UAV ingresando en la zona Están ahí arriba Por aquí Enquí ¡Tengo movimiento! ¡Mi planta congelada! ¡Ah! Hay un sniper arriba ¿Se alcanzó a revivirte? Un sniper arriba No sé, yo creo que sí No, no, ya no No estoy snipeando Está ahí en marca naranja Está ahí en marca naranja Está ahí terrorificado ¡Atención! UAV seco ¡Regresamos a la marcha! Como que ayer no quería jugar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Son dos arriba ¡Ah, miren! Esto es el Mulan Sobrevive Y podrás redesplegarte Ah, están en el Mulan Hora de pelear con ganas Va por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda Por tu izquierda De ganar Buscan los Va a caer encima de esos güeyes Están delitos ¡La mami! ¡La mami! ¡La mami! ¡La mami! ¡La mami! ¡Wooow! ¡Wooow! Están disparando ¡Wooooow! ¡Ya vi de dónde! Abajo hay armas Ya viene el gas Mira que retirada estratégica Uy hay que ir Baje uno, baje uno Uy aquí está el otro No Me lo llevé El nivel va subiendo Ole Vale ¡Vale! No, güey, la neta si está bien perro ahorita el nivel, güey. Sí, está bien, cabrón. No, güey. Practica un poco mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. ¡No! ¡Ni la funde que dispara! ¡Ni la funde que disparas! ¡Ni la funde que disparas! Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción. Hostiles entrando al área. ¡Ni la funde que dispara! 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 No sabía que venían. Aquí hay uno. ¡Tengo movimiento! ¡Supete! ¡Supete! Me siento adelante. Un altuvo Valentín. Vamos a esta lupa. Voy. ¡Supete! Sí. Ah, voy. Está allá. ¡Tengo! ¡No! ¡No! ¡Tú nos tiren! ¡Me estoy aquí! ¡Prepárense para avanzar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ibas a ver que iba a llegar un bisil. Veo movimiento. ¡No hombre! ¡No! ¡Contacto! Mami. Yo les dije hay que dejar al Rocket. Aparte él llegó tarde. ¡No! ¿Eh? Sobrevive y podrás redesplegarte. Creo que fuimos los primeros del lobby. Ahorita te lo paso. Espérame. Nomás deja pierdo y te lo paso. ¡Asietos VIP! ¡Ole! 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 ¡Llegale, llegale! ¡Ole! ¡Llegale, llegale! ¡Ole! ¡Nos apareció! Toma, toma. ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde! ¡Y tu lucha habrá terminado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pierro aquí, por favor! Nada imposible Si revives a alguien, revive a cualquiera de ellos dos Yo vengo ahorita Voy rápido por la ropa, señores Regreso bien veloz Ay, me volví Me volví Me volví Me volví Oigan, aquí tienen equipo por si lo necesitan Está bien lejos Veo el dispositivo ¿Quién nos va a revivir a todos? Oh Oh joder ¿Cuántos llevas? Ahorita trece O sea, es poco pero es trabajo honesto viejo Eso sí Ahí me pueden ver camino a las 500 hectáreas nomás ¿Qué quieres, güey? Ay, Dios 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 Dios Oh, aquí están todos. Atrás, ahí. Atrás, atrás, bruján. Casi es hasta allá, pinche Rocket. Estamos del otro lado. Van a ir a la caga de armamento, güey. Enemigo entrando en el área. No, güey. Hoy no es nuestro día. El gas está avanzando. Digo que ya se vayan. Hay que aplicar su vez. Igual. Hay una otra se... Che burda. Puto. Chegher. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Karol!